Esta es la radio, Shady B Radio, mothafucka De quien de tirarme no me van a llegar Busquen papel y lápiz pa' que empiecen a anotar Porque yo soy eres del bando, como yo eres de Eloá Si darte tu poquito para mejorarte clase Con el piano y la tambora, que siempre lo usé base Lo digo Ramón Orlando, con este ritmo se nace Porque yo soy eres del bando, como yo eres de Eloá Si darte tu poquito para mejorarte clase Con el piano y la tambora, que siempre lo usé base Lo digo Ramón Orlando, con este ritmo se nace Lo digo Ramón Orlando, con este ritmo se nace Yo tengo el sazón, y ustedes están desabrios Mis botes de letra llenos, y ustedes siempre vacíos Por eso no le hago caso, a ti da mucho fracaso Yo burlao del tiempo, mambero paso por paso En el mago yo tengo poder, por eso que yo soy eres de re Conmigo no venga a joder Mambero ayer no es fracaso, por eso no le hago caso Conmigo no venga a joder Porque yo soy eres del bando, como yo eres de Eloá Si darte tu poquito para mejorarte clase Con el piano y la tambora, que siempre lo usé base Lo digo Ramón Orlando, con este ritmo se nace Porque yo soy eres del bando, como yo eres de Eloá Si darte tu poquito para mejorarte clase Con el piano y la tambora, que siempre lo usé base Lo digo Ramón Orlando, con este ritmo se nace Es esta vaina de la music, yo soy el sultán Yo estoy en la cima donde ustedes no están Dejen de tirarme, no me van a llegar Busquen papel y lápiz pa' que empiecen a anotar Eo, doblado del tiempo Así que lo hacemos Echar bien